¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a este devocional, a este sermón diario de la Palabra del Señor. Daniel capítulo número 11. Hoy está basado en el tema, la reflexión, el sermón. Son lecciones sencillas. No estamos hablando en términos teológicos, profundo. Simplemente sacando las lecciones más prácticas que necesitamos para nuestra vida diaria. Gracias por seguirnos. Suscríbete al canal. Dale like al video. No se te olvide. Dale like para llegar a muchos más a través del estudio de la Palabra del Señor. Bienvenido. Padre, gracias. Te damos por la vida que nos das y por el estudio de tu Palabra. Danos de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, capítulo número 11. Habla de muchos reyes, pero la lección será allí muy interesante porque hay un rey sobre todos los reinos. No importa qué rey sea, quién se crea, de qué descendencia sea, Cristo es el rey por excelencia. ¿Ves lo que vamos a mencionar? Vamos a leer. Dice, Yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El mismo aquel que estuvo con Nabucodonosor, aquel que estuvo con Belsasar, aquel que estuvo con Ciro, ahora está con el Darío. Qué bendición de un hijo de Dios. Fidelidad en su juventud. Fidelidad en su edad adulta. Fidelidad en su tercera edad. Un hombre ya grande, ya lleno de días, lleno de años, pero siempre para fortalecer, siempre para bendecir. Que Dios te ayude a ti. Que nosotros seamos como Daniel para fortalecer a otros, para ayudar a otros, para animar a otros, no para desanimar, no para criticar, no para señalar, no para juzgar, no para poner en mal. Dios te ha llamado, estimado líder, estimado hermano, para fortalecer, para animar, extienda usted bien. No le ha llamado para decir, usted no, usted sí, usted está mal, usted está bien. No, es para animar. Si tú te has ido de la iglesia por culpa nuestra, que no hemos cumplido la función de fortalecer, perdónanos. Pero recuerda que tú estás, porque es Cristo el que te llamó, no te llamó fulano de tal. Dios nos ha dado esa misión y debemos de cumplirla. Fortalezcamos, animemos a la gente, animemos a que entreguen su vida a Jesús. Animémonos si ha dejado, si ha alejado del redil del Señor. Tú eres para animarlo, no para criticarlo, no para burlarte. Entonces, Daniel está cumpliendo la función para animar. Imagínese él animando a un rey, pues que estaba lejos de Dios. Los hijos de Dios que están cerca del Señor animan. ¿Cuántas personas a mí no me han animado al ver esa relación que tienen con Dios? Si por pruebas que estén pasando están animados, yo soy bendecido en primer lugar. ¿Por qué? Porque ellos animan. Dios te ha llamado a animar a las personas. Así que cumple esa misión. Si tú te has dedicado a criticar, a señalar, a hablar mal, pídele perdón a Dios y cumple tu función. Esta es la lección de esta mañana. Tan sencillo que nosotros podemos hacerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia. El cuarto será grande. Riquezas más que todos ellos. Al hacerte fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Son los reyes que están peleando poder. Peleando poder, peleando riqueza, peleando ambición. Y entonces versículo 3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Siempre están ahí en cuestiones de quién puede más. Y entonces dice, por cuanto se haya levantado su reino, será quebrantado y partido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes ni a ningún dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. No importa, dice, cuál es la grandeza de esos reyes. Son arrancados, no son nada. Pronto pasan, pronto vuelan. Versículo 5, y será fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes, será más fuerte que él y será poderoso. Sus dominios, dice, y su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído a sí mismos su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. El rey del sur, el rey del norte, se están peleando, se están en guerra, intentan unirse, intentan la paz. Así sigue diciendo el texto. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata, de oro, vendrá y llevará cautivo a Egipto. Todo por año se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. El reino del norte, el reino del sur, en el tiempo de Grecia, todos esos reyes que se peleaban y pedían territorios y entonces ellos trataban de unirse y luego se dividían. Dice, así entrará el reino del sur y volverá a su tierra. Más los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán delante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos militares, más no prevalecerá. Siempre la grandeza de cada imperio, de cada rey, quiere demostrarlo ganando territorio, ganando batallas. Pero solo es un tiempo, una temporada, pronto se acaban las fuerzas y van menguando las fuerzas y se levanta otro. Y entonces dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña en multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la misión, pero ellos caerán nuevamente. Se levantan, caen, se levantan, caen, pelean, ceden territorio y hacen estragos, pero vuelven a caer. Y entonces dice, vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se lo pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder. Ambos se extienden ahora a la tierra gloriosa, al reino de Dios. Y entonces dice, firmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenio si le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerán ni tendrán éxito. Quieren unirse, quieren buscar la forma de ser uno, no hay éxito. Volverán después de su rostro a las costas y tomará muchas más príncipes para hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, más tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar con cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrado, aunque no en ira ni en batalla. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar con cobrador... Ok, versículo 21, perdón. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de agua, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará todo lo que hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín de espojo y riqueza repartirá a sus soldados, contra las fortalezas tomará sus designios, y esto es por un tiempo. Versículo 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará con la guerra con grande y muy fuerte ejército, más no prevalecerá porque le harán traición. Todo interesante, ¿no? Entre los reyes del norte, los reyes del sur, pelean, pero hay traición y no hay lealtad. Y dice, versículo 26, Aún los que coman de sus manjares quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablará mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Dice, versículo 30, Porque vendrán contra él naves de quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Versículo 31, Quieren destruir el plan de salvación, quieren destruir, acabar con el santuario, y entonces dice, El pueblo que conoce a su Dios no se quedará con los brazos cruzados, sino que va a actuar. Tú y yo somos el pueblo de Dios, y en medio de tantos reyes que se pelean, en medio de tantas políticas que hay, tú y yo nos ha escogido el Señor, y no podemos estar con los brazos cruzados. Tenemos que actuar, decirles que en medio de todos estos reinos viene un reino eterno, y es el reino de Cristo, es el reino que permanece para siempre, en el cual nosotros tenemos que estar allí, pero tenemos que advertir a otros. Dice, versículo 33, Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán contra ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todos. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque ha determinado que se cumplirá. Este se atreve aún de hablar en contra de Dios, de rebelarse en contra de Dios. Pero el destino de todos aquellos que se rebelan en contra de Dios es destrucción. Lo hemos visto a través de la Biblia. Alguien se puede rebelar contra Dios, pero nunca ganará una victoria, porque finalmente la victoria la da el Señor, y Él destruirá totalmente a sus enemigos. Y estos reyes, aún con su fortaleza que tengan, ellos, dice aquí, hablarán contra Jehová, cambiarán los tiempos y la ley, pero esto permanece para siempre. El Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá el Dios verdadero. Aunque ellos hagan lo que hagan, Él no hará caso, Él permanecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios de sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores en los que se reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros, gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará nuevamente. Vuelve otra vez al mismo pleito, a las mismas guerras, enfrentamientos, y dice ahí, entrarán a la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Este rey, aparentemente la victoria ha sido ganada, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos, pero no le dura mucho tiempo su poder. Esto lo que nos está enseñando aquí es que el reino que permanece para siempre es Dios. Así sea del norte, del sur, del occidente, lo que sea, aunque se peleen, aunque busquen la forma de establecer reinos, no durarán. Y el único que durará, el reino es de Dios, es de Cristo. Aquella piedra que vio Nabucodonosor, que vio Daniel, que fue, descendió y destruyó, destruyó la estatua, esa piedra que no fue cortada ni con manos, significa la segunda venida de Cristo. Que se hizo un monte, significa el reino de Cristo. Así que por más reyes que hayan, quienes son, sea quien sea, serán destruidos. Por eso dice el versículo 45, plantarán la ciudad en su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, más llegará a su fin, y no tendrá quien lo ayude. No existirá más quien lo ayude. ¿Por qué? Porque aunque tenga todo el poder, sea quien sea, el reino que está listo, el reino que no conoce fin, es el reino de Cristo. Por eso Dios nos llama a aceptar el reino de Cristo. No aceptar el reino del norte. Yo voy con el reino del sur, yo voy con el reino del norte, yo voy con el reino del occidente, yo voy con... Tú aceptas Cristo, que es el reino eterno, y allí está garantizada tu salvación y tu vida eterna. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, Señor, ayúdanos a reconocerte siempre como el rey de reyes y tu reino que no tiene fin. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el último capítulo del libro de Daniel. Bendiciones.